Hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Carolina Giraldo y quiero compartirles una meditación para el tercer chakra. El tercer chakra queda a la altura básicamente del ombligo y por tanto está relacionado con nuestro origen en la vida, nuestra conexión con la madre y nuestra nutrición. Es un chakra básicamente asociado con la vitalidad y la fuerza de voluntad. Bien, lo que vamos a hacer con esta meditación es básicamente activarlo. También es un chakra que está relacionado con el elemento fuego, por eso nuestra meditación va a ser rítmica y rápida, ¿sí? Como activando el fuego que tenemos allí. Bien, para realizarlo vamos a llevar nuestra espalda recta, vamos a alinearlo hasta la cornilla sintiendo como si nos halara del cabello, ¿sí? De esta parte de acá. Así vamos a bajar un poco el mentón. Bien, vamos a llevar las manos sobre las rodillas y vamos a conectar los pulgares con los anulares. Ahí mismo, estirando el resto de los dedos. Vamos a llevar nuestra atención al entrecejo o el tercer ojo y vamos a pronunciar la palabra har, así como suena, j-a-r, así que se pronuncia. Bien, cuando lo digamos vamos a sentir cómo se mueve, se activa este punto del ombligo, tratando el ombligo de tocar nuestra espalda. Vamos a comenzar. Lleva todo el peso del cuerpo al suelo, relaja los hombros, inhala profundo. Va. ar… 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 … HAL Nala profundo. Nala profundo. Sostén el aire. Exhala. Relaja tus manos. Siente el calor ahí en el punto del ombligo. Conecta las palmas de las manos en el centro del pecho. Inhala profundo. Date las gracias por permitirte realizar esta práctica y conectarte con tu centro. Sat Nam. Gracias.